Muy buenas gente, aquí estamos en el tercer capítulo de Batman Arkham Knight Estamos en Nails Chemicals, vamos a dejar el modo fotos Estamos aquí, justo lo dejamos aquí, cuando dejamos el batmóvil justo Y tenemos que meter el batmóvil ahí dentro para investigar que hace... Donde está la toxina de espantapájaros Así que nada, vamos a... Bueno, no sale cinemática Nos ha salido un personaje también bastante extraño En un helicóptero Que ya sabréis más adelante quien es Oráculo, sea quien sea ese tipo ha reunido un ejército Dame un nombre Bien, aquí hay algo de un equipo de operaciones infiltrado en Venezuela Descubrieron unas instalaciones de entrenamiento consultados con esa insignia Se sabe poco sobre su comandante Se sabe su nombre, el caballero de Arkham Poco más El caballero de Arkham Miradí a sus datos Tengo que saber qué planean Arkham Knight El caballero de Arkham Nos ayudaría a localizar al espantapájaros y la bomba Hay que encontrarlos Cada trabajador tendrá un chip descriptivo Si accediese a sus datos personales, los rastrearía Hay un terminal de seguridad en una cabina cercana Prueba ahí Bien, voy a subir un poquito el volumen Ahí, vale Perfecto Modo detective Vale, ahí tenemos Ahí está Eso es Pues vamos a ocuparnos de ellos Tenemos que acabar primero con estos Por aquí hay uno Otros dos Y ahí hay otro Vamos rápido, rápido Vale Vale Otro menos Perfecto Esos dos mataremos con intimidación Vale Perfecto Perfecto, lo tenemos Lo tenemos Este plan es un genio No puedo creer que morciesen el anzuelo Y hayan evacuado la ciudad Que pardillos Vale Perfecto Entramos por aquí Impresionante Vale Pues aquí tenemos el Nuestro terminal Es chemicals Activada conexión de datos Descifrando Alguien tiene que activar su protocolo de seguridad No está hablando Batman O sea, habla pero sin mover la boca Oráculo Tengo los códigos Usaré el Batescanner desde un punto elevado Para encontrar a los trabajadores Vale He marcado la estructura más alta de la zona en el mapa No te caigas Vale Subimos un poquito más Eso es Subimos un poco más Y subimos un poco más Perfecto Puedo activar el Batescanner Y buscar a los trabajadores ¿Por qué? ¿Por qué no mueve la boca? Es como que ahora ya no mueve la boca Qué raro Vale Lo tenía a punto Podría haber terminado con él ahí mismo Todavía no lo hemos obligado Vale Paciencia No, ya he esperado bastante Batman morirá Otro más Esta noche Dos ¿Por qué lo odias tanto? Otro más por aquí Pronto te vengan Tres Esta será su última noche Vale Y nos falta otro más ¿Tienes idea de quién es el caballero de Arkham? Es como si los dos tuvierais vuestras rendillas Aquí a la derecha me parece que está Sí Aquí a la derecha Vamos Ahí Perfecto Muy bien Ya están los cinco Funciona Veo cinco registros de identidad dentro de la instalación Esperemos que sigan con vida Primero vamos Hay que abrir primero esto Sí, primero vamos ahí Primero nos venimos por aquí Para abrir la puerta Para que metamos el badmóvil Buah, chaval, así Because yes Sí, señor Y abrimos ahora el La compuerta Qué bueno Qué bueno Sí, señor Vale Vale, vamos a abrir las puertas principales Ahora, 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 ahora viene Ah, por control remoto Llamamos al coche Puerta principal abierta Preparaos que va para allá un tanque de mil millones de dólares Vamos, vamos En el patio principal Lo aplastaremos Ja Me encanta Me encanta Qué bueno Vale, uno menos Vale Sí, señor Sí, señor Sí, señor Buah, buah Impresionante Muy bien Muy bien Señor Señor Golpeó a través de la protección Como había dicho Oh Qué paliza les voy a dar Qué palíjica les voy a dar Eh, por aquí Sí, vamos a Vamos a ir a por el primer tío Que está aquí Escucha esto entonces A todas las unidades de Gotham La operación salvador Cómo se rompe todo, eh Me encanta, eh Cada uno tiene un papel que cumplir Todos lo conocemos Proceder y cerrar Este condenado la ciudad En una hora Quiero ver nuestras manos estrangulando a Gotham Vamos Rómpelo Rómpelo Es que eres Eres un puto dios, tío Con Batman Eres un maldito dios Ahí está Ahora vendrá Arkham Knight Está guay el diseño de Arkham Knight, eh No dejéis de apuntarle Si hace siquiera una mano en abandonar la habitación Abrir fuego Ah Y cuidado con el símbolo del murciélago Es una artimaña Su coraza es más fuerte ahí Apuntad primero a los hombros Son su punto débil Luego disparad a las partes donde se juntan las placas Por favor ¿Has dicho algo? Qué cabrón Sabe todos los puntos débiles de Batman Siempre defendiendo a los desvalidos Eso es lo que me gusta de ti Te prevecíme Por eso vamos a ganar Sabemos lo que vas a hacer antes de que lo hagas Sabemos cómo piensas ¿Sabes en qué estoy pensando ahora? Claro que sí Te preguntarás ¿Quién puñetas es este tío? No Solo intento decidir A cuál voy a quitar de en medio primero Solo para que estés al tanto La idea La idea Es matarte Aunque primero Te haremos sufrir Tenemos el objetivo Dale a orden Y termino con esto Gotham será nuestra No comprendes ¿Qué coño está aquí? Segundas oportunidades Ahí, 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 ahí ¡Ja! Buah, es que no tiene nada que hacer Qué bueno, tío Qué bueno Es que Me siento totalmente Batman, tío En este juego Es brutal El espantapájaros Y va Pues cálmate y cuéntame lo que sepas Llevan horas en la planta Han traído camiones Armas, soldados Materiales peligrosos Saben muy bien lo que hacen Ha producido una cantidad enorme de su toxina Mal Muy mal La nube de gas Podría llegar a cubrir Toda la costa este ¿Y el espantapájaros? No No lo sé Solo sé que su plan sigue adelante Y que tiene un puto ejército a sus órdenes Estamos jodidos, Batman Lo detendré Pero primero Te sacaré de aquí Espera en el Batmóvil Qué guapo la asiento del Batmóvil, tío Como veréis Me gusta un poco el juego solo Un poquito Es que está mimado hasta el más mínimo detalle El juego Fijaos cómo se ve Batman, tío O sea, es... Qué pasada, mira Fijaos en el traje, tío Guau Muy bien Escolta al trabajador de X Chemicals Hasta el puente donde está Gordon Vamos a llevarle en un momento Sin caernos Es que me mola Saco el asiento, tío O sea, es... Le metes ahí al tío Le metes al asiento Se cierra ahí Qué brutal, tío Ala, ala, ala ¡Hala, chaval! Cómo se abre, tío No sé si son alerones O no sé qué coño es eso Pero ahí cómo se abre Está muy guapo Perfecto Perfecto No hay soldados que me hagan... ¡Oh! Los ninjas, es verdad Los ninjas, los ninjas Vale Vale, vale No me acuerdo los movimientos de estos Vale Hay que tener cuidado con estos Ahí estamos Le daba contrarrestar, tío Falso Toma Bien, bien Bien, que me acuerde yo De cómo se lucha contra estos Porque... Vale, vamos a usar la grúa Vale, si no me equivoco Había que poner aquí Primero A ver, espera Girar Seleccionar cámara Espera Baja Baja Vale Creo Creo que Primero había que ir ahí O era primero aquí Es que ahí Había que ir a dos sitios Pero de aquí Ostras Ahora estoy dudando Espera Primero voy a hacer este de arriba Voy a hacer este de arriba Porque para el de abajo Primero había que romperlo No, es que... ¡Ay! No me acuerdo Pero bueno No pasa nada Ahí Giramos un poquillo A ver Vamos a coger el coche Vale Eso es Eh... Aquí no hay nada Creo Así que... ¡Ay! He payado, tío ¡Joder! Me muevo en el último momento Vale Ah, toma por saco Muy bien Eh... Primero era esto Eso es Vamos a romper esto primero Eso es Y con esto Espera ¿Dónde hay enemigos? Ahí Estos blancos son unos cabritos Porque recuperan la vida de los demás O sea, te... Les reanima Y son bastante cabritos, tío Vale Eh... Aquí había que darle algo Si no me equivoco O era simplemente abrir la puerta No, simplemente abrir la puerta Vale Había que venir por aquí Y había que coger... Eh... ¿Dónde estás? Ahí El gel explosivo Ya famoso de... De Batman Perfecto Ya van dos trabajadores muertos Debería haber detenido esto Están muertos los trabajadores ¡Oh, oh, oh! Chaval, la capa ¿Lo habéis visto? Escucha He hablado con Robin Y creo que deberías dejar que te ayude Te enfrentas a todo un ejército Tiene razón Bruce La ciudad nos necesita a los dos Puedo ocuparme, Robin Ya te he dicho lo que tienes que hacer Hazlo Puede esperar No, no puede Ya sabes lo que hay en juego Necesito que te centres O las cosas se pondrán feas Muy feas Ok No debería ser tan duro con Tim Solo quiero ayudar No dejes que tus sentimientos Por el noble en tu juicio ¿Crees que quiero que salga ahí fuera? Te diría que se quedara al margen Pero quizá pueda ayudarte Si Robin nos salva a esa gente Las consecuencias serán tan peligrosas Como la bomba del espantamájaros Vale, Robin quiere ayudarnos Pero ya sabéis que Batman siempre hace como de... Un poco protector Y siempre que él va a hacer todo Y todas estas cosas Y por bueno Pues el otro Siempre se pica, ¿no? Vale Vamos a coger el coche Eso es Ah, sí Con el coche todavía Espérame Vamos Ah, vale Joder Que no hay Ahí Vale Rompelo Eso es Se habrá ido esto Eso es ¿Cómo era? Espera un momento ¿Era doble Doble LT? Espera un momento Eso es Sí, eso es Otro más Otro más Otra baja más Vale Cogemos de nuevo el badmóvil Rompemos esto Y subimos el ascensor Vale Lo que no estoy seguro es si... El ascensor ya no sube más No No, pero si Batman... Ah, no, vale, vale Sí, ya está Uop Eh, pero baja de aquí, hombre Muy bien Vamos a bajar el ascensor ahora con el badmóvil otra vez Pup, 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 pup Ahí estamos Para abajo Perfecto Perfecto Vale Ahí tienen al quinto Al quinto tío Tenemos que salvarle Vamos Mecánicamente, o sea Jugabilidad es muy parecida a los anteriores O sea, la base es muy parecida Pero está muy mejorada O sea, respecto a los anteriores Sí que entiendo a la gente que dice A ver, un momento Entiendo a la gente que dice que No ha cambiado mucho Y es verdad Pero... Pero, coño, es que está muy mejorada Comparado con las anteriores, ¿eh? Primero al blanco Mierda No la habéis visto Ay Le he matado con una caja Muy bien Y aquí está el quinto tío Respira Cálmate Respira Estamos muertos ¿Sabes lo de esa bomba, no? ¿Dónde está? Oí que estaba en la cámara central de mezclado ¿Sabes lo que significa? Se prepara para liberar su toxina He visto lo que le hace a la gente Como liberen el gas Se desatará el caos No dejaré que lo haga Voy a sacarte de aquí Ve al ascensor Vamos Corriendo Jim He rescatado al segundo trabajador Voy hacia ahí Y el espantapájaros Está en la cámara central de mezclado En cuanto los técnicos estén a salvo Iré a por él Es tan malo como parece Peor Pero lo detendré Te doy mi palazón Muy bien Venga, vamos Para arriba Se mueve Se mueve, dice Ahí estamos El juego que tiene el Batmobile con Batman Está bastante guay Venga, vamos Venga, vamos Rápido Alfred Lo he visto, señor El análisis inicial indica que es un vehículo manejado por control remoto Fuerza no letal desactivado Pues vamos entonces, héroe Veamos si puedes seguirme Mierda, ahí me van a dar, tío Con cuanto he visto, he dicho Va, ahí me dan Vale Dios, que pesados Vale ¿Dónde está el maldito avión? Ahí Así que aún no has perdido el toque ¿Eh? Bien De este modo esto será mucho más interesante Oh, que no he visto que No Que no había visto que le Me habían tirado Ojalá pudiera estar ahí Pero entonces Seguro que te contendrías Llegamos A toma por saco Sí, señor Muy bien Muy bien, muy bien Eso es Pagarás Claro que sí Hombre Ahí estamos Hemos salvado ya al segundo Han muerto tres Pero bueno, por lo menos Hemos salvado a dos Han tenido suerte Los hombres del espantapájaros Asesinaron al resto Mal nacidos Llévalos a la comisaría Pero ten cuidado Hay milicia por toda gota ¿Qué piensas hacer? Voy a enseñarle a Crane Lo que pasa Cuando se meten con mi ciudad Muy bien Muy bien, muy bien Vamos a dejarlo aquí Que justo vamos a Donde el espantapájaros Ahora hemos salvado a los tíos Lo dejamos justo Donde el principio Bueno, con los tíos salvados Por supuesto Nada, espero que os haya gustado Este capítulo Si os ha gustado Un like favorito Os agradecería muchísimo Como siempre Si podéis compartirlo también Y ya sabéis Darle amorcito a la serie Si queréis Todos los DLCs Y todas las misiones secundarias De este juego ¿Vale? Un saludito a todos Y adiós